¡Hey! ¿Qué tal gamers de YouTube? Mi nombre es Iván, vengo del canal Fenix Gameplay y voy a contarles algunas cosas sobre mí. ¡Empecemos! Muy bien, después de esta pequeña intro que me aventé por aquí, vamos a comenzar con el video principal, que es una partida de Rey de la Colonia. No, no es Rey de la Colonia, es Rey de la Colina en Gears of War. Y bueno, les voy a platicar unas cosas sobre mí, pero sin... bueno, antes de empezar, quiero agradecer a todo el staff de Gameplay Mexicano y sobre todo a Azteca, que me invitó a formar parte o a subir el video aquí a Gameplay Mexicano y pues, obviamente le dije que sí. Y bueno, pues por darme la oportunidad de que me dé a conocer ante ustedes. Espero les gusten estos videos, espero les guste mi forma de ser, mi forma de interactuar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Mi forma de jugar, de hacer gameplays, es este... pues no sé, algo distinta a la de los demás. Es este... bueno, mi objetivo principal es divertirme. Eh... que para mí que es divertirme. Pues no sé, es este... no sé, estar molestando gente, pero no molestar a los extremos de que, bueno, ya sí se moleste y ya se empiecen a insultar, ¿no? Es este... pues no sé, pegar granadas, derribarlos, dejarlos derribados o algo así, ¿no? Este... o sea, hacer cosas, pues no sé, que me parezcan a mí muy divertidas, que la verdad, este... pues no... no me aburra. Y no mi objetivo es siempre ganar el juego. Muchas veces sí, sí a veces lo es, porque, pues sí, ¿a quién no le gusta ganar un juego, no? Pero pues no siempre mi objetivo va a ser ganar el juego, este... pues si lo pierdo, pues ya lo perdí. Habrá más partidas en las que tal vez gane, en las que tal vez me vaya mucho mejor. Como esta partida, la verdad, no es una partida de las mejores, tampoco es de las peores. Pero bueno, saqué 10 muertes aquí, seguidas. Y bueno, yo sé que hay gente mucho mejor que yo, y bueno, obviamente lo va a haber. Este... bueno, como les comentaba, mi objetivo es divertirme. Este... no sé en los demás cómo sea su objetivo. Y bueno, les voy a contar otra cosa sobre mí. Mi canal es Fenix Gameplay, como... bueno, como ya lo pudieron observar. Este... espero que este Azteca, o no sé quién lo vaya a subir, les vaya a dejar aquí una liga. Eh... bueno, un enlace en la parte de abajo. Para que puedan pasar a mi canal y lo puedan visitar. La verdad, eh... si lo visitan, yo estaría muy agradecido con ustedes. Porque, pues, no sé, es un favor que me harían a mí. Y, pues, yo les prometo diversión a ustedes. Y si no les gusta, pues, también les acepto los comentarios, les acepto las calificaciones. Porque son críticas con... 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 constructivas. Eh... pues, no... no obviamente críticas de los trolls. Que, pues, solamente comentan por ofender o comentan nada más por dejar un comentario ofensivo. Pero, eh... si las críticas constructivas, obviamente las acepto. Pues, si me dices, no sé, los colores de tu intro están feos. O, no sé, no me gustaron porque se ven muy muertos los colores o algo así. Pues, obviamente, yo te voy a aceptar esa crítica. Y no te voy a decir nada porque... Sé que me estás ayudando a mejorar el gameplay. Y estas cosas que... que ustedes hacen para mejorar el gameplay son para ustedes. No son para mí. Eh... obviamente ustedes son los que están decidiendo cómo va... Cómo quieren los gameplays. Cómo va a formarse este canal. Y, como dice por ahí Duxativa. Eh... ustedes son el motor de todo esto. Así que si un día ustedes deciden... Deciden apagar esta máquina. Simplemente no comentan. Simplemente no ven los videos. Y esto se acaba para... bueno, para mí y para ustedes. Porque... pues, ya... ya no estaría yo subiendo videos. Pero espero eso nunca pase, ¿verdad? Bueno. Vamos a seguir con... con esto del gameplay. Otra cosa que yo les quería comentar. Eh... tengo... videos de Call of Duty. De Gears of War. Gears of War, este... de campaña y multijugador. Eh... son... son unos pocos videos de campaña, la verdad. Todavía no termino el acto 1. Pero si hay personas que quieran ayudarme a terminar de grabar. Obviamente ellos van a salir en el gameplay jugando. Pues, se los acepto. Mándenme su mensaje. O déjenme su comentario. Y van a salir en los videos. Y... pues, yo también estaría muy agradecido. Para no grabar la campaña solo. También... estaba pensando grabarla solo. Ya que... con las personas que lo estaba haciendo. Muchas veces ya no tenemos el tiempo. O... también la pereza, ¿no? Que... que muchas veces nos gana. Pero bueno. Si quieren ayudarme a hacer los videos de campaña de Gears of War. Pues, están cordialmente invitados y aceptados. Eh... bueno. Otra cosa. Los... tengo en mente hacer una serie de videos. Que... bueno. Se va a llamar... ¿Cómo? ¿Cómo se iba a llamar? Ah. ¿Sabías qué? Eh... bueno. Es una... son videos curiosos. En los que voy a estar sacando de fondo un gameplay como esto. O sea. Yo voy a estar hablando como ahorita. Y el gameplay. Ustedes lo van a estar viendo. Y voy a dejarles... Eh... bueno. Voy a estar comentándoles cosas que me parezcan a mí curiosas. Es... Por ejemplo. No sé que... Las tortugas son verdes. Porque... no sé. O sea. Así. Datos curiosos que a mí me hayan impresionado. O que me hayan dejado así de... Oh. Que... que pro, ¿no? Así de... Que no sabía esto. Y... pues quiero compartirlo con ustedes. Para que ustedes igual lo sepan. Y bueno. La verdad no sé ni cuánto llevo del video. Ah. Bueno. Llevo 5 minutos. O algo así. Es video de 9 minutos. Y... bueno. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Eh... Los juegos que a mí... Que... Que más me gustan a mí. Son... Obviamente. Como están viendo aquí. Y lo van a poder observar en mi canal. Son los juegos de armas. Eh... Primera y tercera persona. Eh... Primera persona. Los juegos de armas que más me gustan son Call of Duty. Y de ahí le sigue Halo. Antes me gustaba mucho Halo. Pero bueno. Me decepciono con Halo Rage, ¿no? Este... De ahí me pasé a Call of Duty. Y... Toda la franquicia de Call of Duty me gusta. Excepto... Dos juegos. El 5. Y el Black Ops. Antes sí me gustaban. Pero la verdad ya... Este... Treyarch hizo un mal trabajo para mí. En mi punto de vista. Hizo un mal trabajo con el juego. Los gráficos los empeoraron mucho. Y bueno. Aparte de que no me gusta mucho el modo zombie. Que... Es un punto de vista mío. A mí no me gusta el modo zombie. Este... Pues es... Es algo hostigante, ¿no? El modo zombie para mí. Pues... Para mí hizo un trabajo mal hecho. No... No quedó bien hecho como debería. Y bueno. ¿Qué otra cosa? Los... Los juegos de autos me gustan. Pero autos modificables. Como por ejemplo Need for Speed. O Midnight Club. Eh... Esos juegos están muy padres. Eh... Tengo... De hecho ahorita el Midnight Club. En edición completa. La... Bueno, sí. Complete Edition. ¿Y qué otros juegos tengo? Tengo los... Ah... Juegos de rol. Y juego... Por ejemplo Fable también. Tengo Fable 2. No lo he terminado completamente. Pero bueno. Les quiero platicar una anécdota que me pasó el otro día. El primer día que me compré Fable 2. Eh... Fue algo muy chistoso. Porque dije. Ah bueno. Me voy a conectar a Live. A ver cómo es este mundo de Xbox Live en Fable. Porque debo de comentarles. A mí lo que más me gusta es jugar en el mundo de Xbox Live. ¿No? Entonces estaba... Estaba yo ahí jugando Fable. Y de repente una persona en inglés. Yo no sé casi inglés. Eh... Me mandó. Este... Algo así. Que si quería dinero. Que se lo cambiaba por... No sé qué. Que... Algo le di. No me acuerdo. No fue la muñequita que le tenía que dar. Porque bueno. Si dabas ahí una muñequita. Te daban un logro. Entonces no le di la muñeca. Eh... Creo que se lo cambié por más dinero o algo así. Y de repente aparecieron como 2 millones en mi cuenta. O sea. Me dio 2 millones de pesos. Bueno. De monedas feibolianas. Me dio 2 millones de monedas. Y yo dije. What the fuck. O sea. ¿Qué onda con eso? ¿No? De repente me uní el primer día. Y me dieron 2 millones de monedas. Y entonces. Pues bueno. Todavía ni las utilizo. Todavía las tengo ahí. Por si alguna persona las quiere. También se las puedo regalar. La... El juego ya casi no lo juego. Ay. El juego casi no lo juego. Este. Bueno. Y por si las quieren. Se las puedo regalar. Fue una pequeña anécdota de Fable 2. Que les quise platicar. Y bueno. Les comento también. Mi... Mi forma de jugar. Siempre. 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 Me van a estar viendo jugando en... En Xbox Live. Excepto los días que no tenga internet. Ahí sí voy a jugar algunas campañas. Pero como pueden ver ustedes. No tengo la mayoría de mis juegos. Bueno. Si van a ver mi perfil. No tengo la mayoría de mis juegos. Este. Terminados en campaña. ¿Por qué? Porque no me gusta. Este. Estar jugando con una máquina sola. Y... Pues a ver qué. Pues no estoy jugando con una persona física. Una persona real. Entonces pues. Tal vez. Muchas personas si les parezca divertido. A otras no. Y bueno. A mí. En mi punto de vista. No me parece divertido. Y bueno. El gameplay ya se me acabó. Espero les haya gustado. Pásense por mi canal. Estaré muy agradecido. Y una vez más. Muchas gracias a todo el staff de Gameplay Mexicano. Nos vemos en la próxima. Y. Espero visiten mi canal. Bye.